¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidas todas a este hermoso canal, su canal. Hoy les voy a estar platicando un poco más sobre mi proceso de despertar espiritual y de las cosas que noté principalmente que empezaron a cambiar en mí. Así que vamos a empezar. Ok, yo empecé a cuestionarme muchas cosas que pasaban en mi día a día. Por ejemplo, de las quejas. Todo el mundo nos quejamos de absolutamente todo. Entonces, yo dije, ¿por qué? O sea, mientras más nos quejamos en todo y de todo, más nos pasan las cosas. Y yo me dije a mí mismo, o sea, ¿por qué estoy sintiendo esto, no? Bueno, yo me estaba dando cuenta de eso. De que realmente lo que nosotros nos imaginamos en nuestra cabecita tan poderosa, todo lo que pensamos pasa. O sea, realmente todo, 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 absolutamente todo. Entonces, si nosotros, si nos pasa algo en la mañana, de que nos pegamos con la cama, ¿no? En el dedo gordito. ¡Chin! Este no es mi día. Lo pensamos. ¿Qué estamos atrayendo? O sea, que el día va a ser malo, que infinidad de cosas. Y así, después de eso, nos empieza a pasar otra cosa, otra cosa, otra cosa y otra cosa. Y todo el tiempo estamos pensando que, guau, o sea, de verdad, no es mi día. O ya me pasó esto, ya me pegué, ya se me cayó el plato, ya rompí el vaso. Y así sucesivamente, o sea, nos vamos quejando, quejando, quejando y queja tras queja. Entonces, mientras más nos pasan las cosas, más vamos pensando, vamos creando en nuestra cabecita de que vamos a tener un día peor, de que, ¡ay, nada más nos falta que un pajarito me haga poco en la cabeza! Y al final nos pasa, ¿no? Porque nosotros estamos atrayendo eso. Entonces, si se dan cuenta que es lo que debemos de cambiar, obvio, nuestros pensamientos. Y otra cosa. Muchas veces yo me levantaba simplemente por cualquier cosa que me hiciera en lugar. Pues ya decían, no es mi día y me la pasaba así toda obra, todo el día, ¿no? Y creándome cosas en mi cabeza que a lo mejor nunca van a pasar, nunca van a pasar. Pero yo me las estaba creando. Entonces, me estaba creando el peor día de mi vida, me estaba creando la peor vida. Y de que, ¡ay, todo me pasa a mí! Y, o sea, todo empieza desde que nos levantamos. Y, ¿por qué no cambiar eso, no? ¿Por qué no levantarnos, hacer nuestra cama y agradecer? Ahora, eso yo lo cambié. Yo me levanto y lo primero que hago es arreglar mi cama y agradecer. Doy gracias al universo y a la vida y a Dios por, sea como sea mi día, por todo lo que me pase, por las cosas buenas y por las cosas malas también. Porque de las malas voy a aprender muchas cosas que a lo mejor aún no sé y me quedarán de experiencia. Pero siempre, 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 siempre agradecer, agradecer. Gracias, gracias, gracias. Levantarte y agradecer. Porque con eso comenzamos un buen día y a partir de ahí ya, si nos va bien o si nos va mal, pues, igual como les digo, de las cosas buenas vamos a disfrutar y de las malas vamos a aprender. Y otra cosa también, como les digo, ser positivo. Porque el ser positivo va de la mano con agradecer. Es lo que aprendí. Que después de agradecer, vamos a decir, mi día va a ser un buen día, va a ser maravilloso, me va a ir súper bien, porque yo soy una buena persona, porque el universo me va a poner en mi camino las mejores ofertas de trabajo, los mejores negocios, las mejores personas. Y entonces, gracias a eso, vamos a tener un mejor día. Se escucha fácil y de verdad que lo es. Siempre y cuando nosotros empecemos a cambiar nuestros hábitos y nuestros pensamientos, obviamente. Como les digo, todo eso yo me fui dando cuenta y no sé por qué, pero cambiaron muchas cosas en mi mente a partir de ese despertar. Y la verdad es que no siento que ya lo sepa todo, yo sigo aprendiendo y me encanta aprender, de verdad, me gusta mucho porque cada día aprendo algo nuevo. Y no solamente de cosas que se me vienen a la cabeza o señales o cosas que leo, sino también de las personas, porque todos aprendemos algo nuevo de las personas con las que estamos, con las personas que a lo mejor conocemos. Y no siempre van a ser cosas buenas, pero igual vamos a aprender, así que sí, todo eso lo fui aprendiendo. Cambió en mí, cambiaron muchas cosas sobre eso y como les digo, el ser positivo, yo siempre les estoy diciendo a todos, ¿sabes qué? Échale ganas, no te rindas, sé positivo en todo o al menos trata de serlo. Nosotros estamos tan acostumbrados a pedir, 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 pedir las cosas y a quejarnos tanto de la vida que se nos olvida algo. Primero para poder pedir algo pues tenemos que saber pedirlo y por último agradecer. Entonces, ¿qué comencé a hacer después de todo ese proceso? Pues agradecer. Tengo un cuaderno especial que hice para agradecer y para escribir mis manifestaciones, ¿no? Es diferente, pero pues ahí lo hago. Entonces, lo primero que hago al levantarme, cambiando mi rutina, es que en mi cuadernito escribo por lo que yo le agradezco a la vida, al universo, a Dios. Y siempre digo al levantarme, gracias, gracias, gracias por lo bueno, pero también por lo malo que me va a pasar hoy porque voy a aprender. Como les digo, todo ese aprendizaje, entonces, empiezan a cambiar tus días. O sea, haciendo eso, de verdad que cambian completamente porque también tienes que trabajar en ti en ese aspecto porque, como les digo, tienes que ver si si buenas y esas cosas malas vayan. Entonces, tú te vas dando cuenta de que por algo te están pasando, ¿no? No es de que la vida te odie o que tengas mala suerte, simplemente es que por algo te está pasando porque necesitas aprender algo de esa cosa que te está pasando. Entonces, es cuando agradeces, gracias, gracias porque aprendí esto, ¿no? De esto que me pasó, aprendí algo nuevo con esta experiencia, pues yo sé qué hacer la próxima vez. Es lo que les digo que yo empecé a hacer en las mañanas. Y como les digo, también empecé a ver las cosas buenas de las cosas malas que me pasaban. Y yo siempre, siempre, siempre trato de hacer eso, por ejemplo, con mi esposo, de decirle, ¿sabes qué? Ya, no te quejes. Ve, no sé, lo bueno de eso que te pasó. A lo mejor no te salió ese negocio porque ibas a perderlo, ¿no? Ibas a... o sea, te iba a ir mal, no sé, no sé, pero hay que ver lo positivo de lo malo que nos pasa. Entonces, siempre lo estoy como motivando en ese aspecto, dándole consejos. Yo no soy experta en ese tema y nunca les voy a decir yo ya sé todo, ya lo sé todo, porque no es así, la verdad. Nunca dejamos de aprender y es lo que me gusta, que cada día voy aprendiendo algo nuevo. Y es lo bonito de la vida, ¿no? Que nunca dejas de aprender. Entonces, no es que no nos quede otro, o sea, siempre tenemos que agradecer. Si queremos cosas bonitas y buenas en nuestra vida, hay que empezar agradeciendo lo que tenemos y por lo que viene. Y justamente eso también. Hay que agradecer por lo que ya tenemos. A lo mejor nosotros queremos un carro nuevo, pero si ya tenemos un carrito, a lo mejor que es viejito, este... del año que sea, tienes que agradecer lo que ya tienes para poder recibir cosas nuevas. No sé si me estén entendiendo, pero es todo un lío, todo esto. Pero tienes que aprender a agradecer, o sea, eso es lo principal. Ahora también, no solamente es eso, sino que tenemos, como le digo, ver lo positivo de las cosas que nos pasan, pero también en nuestros días ser positivos. Mientras más positivos seamos, más cosas bonitas nos van a pasar, porque en nuestra mente estamos creando una realidad positiva. Una realidad bonita, ¿no? De que, por ejemplo, si vas a hacer un negocio, decir, este negocio me va a salir, yo creo en mí y se me va a dar. Entonces tú estás creando esa realidad en tu mente y así será. Y es lo que yo me he dado cuenta, lo que he entendido y lo que me ha funcionado, de que realmente si lo creas en tu mente, lo creas en tu vida. Siempre y cuando tú seas positivo y te la creas, o sea, de que tú digas, ya lo tengo, o así va a ser y así será. Así que yo creo que si quieren empezar ustedes con la técnica de la manifestación, lo primero que tienen que hacer es eso, ser agradecidos y cambiar sus pensamientos a positivo. Después de eso también hay muchas cosas como hacerlo o pedirlo desde su corazón y no desde su ego. Así que tienen que eliminar el ego de su vida para que esta técnica de manifestación realmente les funcione. Pero de verdad que tienen que trabajar muchísimo en ustedes. Como les mencioné en el video anterior, hay personas que se les facilita muchísimo manifestar porque es como su don. Pero aún así yo creo que tienen que trabajar mucho en ustedes mismos. Como les digo, pues dar gracias, cambiar sus pensamientos, como deshacerse de sus pensamientos, esas creencias que ya traían del no puedo y cambiarlas por el sí puedo, por el positivismo. Yo la verdad he estado, como les digo, aprendiendo. Nunca terminas de aprender todas estas cosas, pero es algo muy bonito que cuando lo aprendes y sigues aprendiendo y lo logras, de verdad te sorprendes porque cambia totalmente tu vida. Pero yo creo que más que nada es eso que empiezas a agradecer más y a quejarte menos porque esa es otra cosa también que nos acaba a nosotros, el estar quejándose siempre. Si tú te quejas todo el día de que te ha ido mal, de que ya te pegaste, de que no tienes dinero, todo eso lo estás creando en tu cabeza y se te está haciendo en realidad. Entonces, así, por más que quieras manifestar una vida bonita, con mucha abundancia, mucho dinero, no se puede. Entonces, conforme yo vaya aprendiendo más sobre estos temas, les voy a ir platicando más y pues sería todo por este video.